Buenas tardes, buenas tardes en República Dominicana Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Sol, Sol de la Tarde Hello Doña Consuelo, ¿qué tal? Hola, hello people, we are here How are you? This afternoon, my English, Open English English for Ginger Moria Ah, ven acá See, in my English Mira, Angel Hazme el favor y tú me explicas Entonces, el contralor y el tesorero Desde el 16 de agosto Ambuamente Entonces, ahora, el que era tesorero va para contralor Y el que era contralor va para tesorero ¿Es así? Sí, sí, eso es un ejercicio normal de gobierno, Doña Consuelo Parece que este amigo, el ex contralor, había generado mucho problema de entaponamiento De poca agilidad, de poca eficiencia en el manejo de la institución Pero todos lo pusieron en otro lado ahora Sí, en tesorería, pero ya tesorería es un proceso Es un proceso donde simplemente usted tiene que ejecutar el pago, más nada También, pero, 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 pero No tiene ese tanto control Y no se ve, tú no lo ves como que se ve guácala No, 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 no Este intercambio, y por ineficiencia No, es un intercambio para procurar eficiencia sin tener que maltratar a una persona Porque tampoco había que maltratarlo Pero no es maltratar, el que estaba maltratando era el que nos entendía Sí, es verdad, y estaba dañando inclusive al gobierno Entonces, entonces, dime, entonces ¿Y entonces? Pero él es un gran técnico, Doña Consuelo Él es un gran técnico, una persona con mucha capacidad que el partido lo necesita El camino del infierno está sellado de buenos técnicos Sí, claro Por eso la movilización Y de lo cual él tiene que aprender una lección Para mí, una movilización implica Yo no lo conozco ni sé quiénes son Claro Yo hasta creía que era Pipi Delgado No, no, no El ingeniero, yo dije Delgado No, pero Pipi Ay, el único Delgado que yo conozco en el PRD toda la vida Bueno, y después, cerca siempre de Juan Bosch Fue Pipi Delgado, el ingeniero de Pipi Delgado, mi hermano Pero yo, pero, o sea, que estoy opinando sin saber Oí eso, de que no había sido eficiente Sí, sí, no, hay un problema de entaponamiento ahí Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Usted ayer hizo una referencia Creo que fue usted que hizo una referencia De un grupo de médicos que no ha sido designado Y que ha estado trabajando y que no se le ha pagado Es Contraloría Es Contraloría Todo eso está tramitado, es Contraloría Pero entonces, lo único que yo vuelvo y pregunto Pero entonces lo premian como tesorero Sí Porque pueden, pero, pero Ves tú un tiempo No, no, pero de hecho es una degradación Doña Consuelo Está siendo degradado a la condición de tesorero No, no, no Porque hasta se ve mal que Aguamente tú tienes este intercambio No, no, eso es normal, doña Pero eso es la historia de la República Dominicana Balaguer ponía uno para un sitio Cambiaba, la noche amanecía para otro lado Sí, por ineficiencia Yo no sé Pero si No hay un perremeísta Funcionario público Que usted contacte Que no tenga serias quejas De la parte operativa Funcional De El gobierno El gobierno De Contraloría Entonces Entonces tengo yo razón Dame la razón Entonces quédate en tu casa En lo que tú aprendes un poco A lo mejor de Él quizás ya aprendió Doña Consuelo Van a poner a prueba Si aprendió la lección Él ahora en tesorería A lo mejor es un problema De la psicología No, un problema de capacidades ¿Cómo que se llama la vaina esa Que está de moda? La que se yo Que emocional La inteligencia emocional Ajá A lo mejor un problema De falta de inteligencia emocional Eso Eso Desde que salió la Teoría de inteligencia emocional En el caso de él En el caso de él Doña Luce más Se ha descubierto Que hay gente brillante En el caso de él Y que lo que hacen Es entorpecer Por falta de inteligencia emocional Doña Consuelo En el caso de él Luce Que es un problema De resentimiento Pues entonces De inteligencia emocional Lo estoy I am sane Lo estoy diciendo De inteligencia emocional Pero no Inteligencia emocional Entonces donde quiera que vaya Va a crear problemas No sé de cuál De los vamos a estar hablando Quizás Van a estar vigilantes De que haya aprendido La lección No, él debería entonces La verdad Me doy Porque ahora en tesorería Él tendrá que demostrar Que aprendió la lección Doña Ahora en tesorería Él tendrá que aprender Que Enseñar Demostrar Que aprendió la lección Si no lo demuestra Para su casa Que va Usted puede estar seguro Que le van a dar Para afuera Bueno Yo no sé Como que yo me lo haya Obrado esto Yo no había visto Un intercambio Apenas el 16 de agosto Ya es un intercambio De funciones Si pero hay Hay más funcionarios Que Luis debía estar Pensando en quitar Y con tantas quejas Y con tantas quejas Hay más funcionarios Que Luis debía estar Pensando en quitar Yo le puedo hacer Una listica Tu puedes hacer una lista Si claro Si claro Te vas a hacer Si Pero y porque Por inteligencia emocional O por incapacidad No por Porque han demostrado No estar Acto en las actuales Circunstancias Para ir a dirigir El gobierno Para tener funciones De gobierno Este gobierno No es Un ventorrillo Esto no es Un ventorrillo Este gobierno No es un partido Es un gobierno A Josefa A Josefa La llamaron De palacio No 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 Pero parece que no 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 Josefa no la van a llamar Por eso Usted pues está seguro Claro No 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 Yo sé lo que le estoy diciendo Consuelo Yo sé lo que le estoy diciendo De que No la van a llamar De la gente que no cumple No ha sido Ah de que Porque De que No que en el caso De ella No implica No implica No aplica Porque es de que pensó Cuando la vieron La gente La gente lucura muchísimo Y piensa Y piensa muchísimo Acaba ya Es una persona De la confianza extrema De Luis Abinader Pero tiene que ser De su almohada De ahí De su habitación Esa si se la jugó Se la jugó Josefa Me mandaron un video Ahí hay cuatro gente Que son Que esa vaina Que estaba haciendo El gobierno de Danilo Con el COVID Ahí hay cuatro personas Que son de la almohada De la habitación A mí me mandaron el video Que yo voy a ver si lo tengo Que toda esa vaina Que estaba haciendo Danilo Con el COVID Era para Para que no hubieran elecciones Aquí en este país Dijo Josefa En un video Que me mandaron Ahora me lo mandaron Si ella era diputada Y lo Y dijo Que toda esa vaina Que estaba haciendo Danilo Por el COVID Y que estaba declarando Era para que no hubieran elecciones Aquí en este país Ese era el discurso partidario Doña Consuelo Peor de ahí Dijo el amigo Mi hermano Tony Peña Guava Eso es verdad Ese era el discurso Del momento Hasta el mismo Luis Que lo tenían trancado Cerrado Cuando él sabe Que él se trancó Porque una recomendación De su equipo estratégico Estratégico Cuando aquella cosa Previo al COVID Previo a que le diera el COVID Ajá Bueno Está bien Entonces No importa Doña Felicidades Eso se llama En argentino Se llama Cambalache En su Por su intermedio Permítame felicitar A Don Eddie Alcántara No Por mi intermedio no Felicítelo por el suyo Que yo voy a No yo no tengo acceso a él Felicitación ¿Eh? No tengo acceso a él Eddie al fin Eddie Al fin Por fin Te cumplió un político Sí Leonel te quedó mal Quique te quedó mal Helao te quedó mal Que barbaridad Todo el mundo Te ha quedado mal Al fin Luis Te cumplió Carajo Espero haga una buena labor Porque las dos primeras Directoras de Pro Consumidor Hay que sacarle su comida Aparte Son dos personas De dominio total El último caso Este caso De Anina del Castillo Extraordinario Una gestión extraordinaria Que superarla Es un gran reto Un gran Gran reto Anina hubo que inventarle Un expediente Por otro lado De que de una tierra Deje eso así doña Deje eso así No Yo lo tengo el expediente Anina hubo que inventarle Y no te voy a decir quién Un expediente De una tierra Que si ella se la había cogido Que no se la había cogido Que la había comprado Y que Que para dejarla tranquila Que entonces Que renunciara Pues renuncia Ahí Pero que yo tengo Todavía que me quedan Un año más O sea No no renuncia Para no sacarte Ese expediente De la tierra No te saques El expediente De la tierra No pero deja Como te llame Este muchacho Amigo de nosotros Hablamos de eso Después mira doña Consuelo En el En el Saliste huyendo Le doy a Saliste huyendo Vi hoy Vi hoy a mi admirado amigo Espérate Ese puesto de Eddy Se presta Para muchos negocios Y Eddy lo sabe Y para muchas presiones Eddy lo sabe No pero Eddy es un tipo Ahí no hay duda Que él está en capacidad De soportar presión Sí señor Ahí no hay duda Eddy es una tranca Eddy Que bueno Ojalá y quede bien Eddy Cuando comience a nombrar Los asesores Me avisa Mira Que te tengo 10 Recomendaciones Mira Sí porque debe nombrar Como 30 Que no tenga duda En eso Ni coja miedo Ni que te critique Ni vaina de esas Mira una cosa Mira doña Consuelo Hoy vi A Manuel Jiménez Mi admirado amigo Manuel Jiménez Me demostró ser amigo mío Cuando lo necesité Manuel Hizo una denuncia De que él no ha podido Resolver los problemas Del ayuntamiento De Santo Domingo Este Y le trato esto Porque usted fue regidora Y vivió Tuvo una vivencia En el ayuntamiento Que él no ha podido Resolver los problemas De Santo Domingo Este Porque todo estaba Tercerizado En el ayuntamiento Cuando él dice tercerizado ¿Qué es tercerizado? La cobranza de la basura Una empresa privada Un tercero era que cobraba La recogida de la basura Una empresa privada Era la que Y usted sabe Que ese fue un problema Con el que se encontró También el ayuntamiento Del Distrito Nacional En un momento Y tuvo que devolver Toda esa Tercerización De los servicios Que ofrece el ayuntamiento Por ejemplo La cobranza Igual pasó en Santiago Eso hubo que devolverlo Que un tercero Es de los negociazos Que se hacen en los ayuntamientos Exacto Pero ¿Por qué le digo esto? Sí Usted lo vivió En los ayuntamientos ¿Eh? Sí Problema Todos los ayuntamientos Han echado para atrás La decisión De tercerizar La cobranza ¿Usted sabe ¿Qué dice el pacto eléctrico Sobre la cobranza De la electricidad? ¿Que hay que tercerizarla? ¿Que hay que tercerizarla? Sí ¿Cómo así? ¿Que hay que dárselo a? Que hay que quitarle A las edes Al ayuntamiento A la ¿Cómo? Que hay que quitarle A las edes La Cobranza Esa operación De recibir el dinero De la cobranza De la electricidad Y que una empresa privada Es la que tiene que asumir Esa tarea ¿Qué usted opina? Los ayuntamientos Están todo echando para atrás Esa práctica De tercerizar Las cobranzas Y ahora El pacto eléctrico Plantea eso Ahora vamos A este paso En el pacto Usted está viendo esta vaina Aquí no se reflexiona Sobre las experiencias Que vivimos Déjame ver El agua La casa Ustedes tenían una empresa Que se llamaba triple A Una compañía Que no me acuerdo Todavía debe estar cobrando El agua La casa Porque era que no le pagaban El agua Ustedes tenían El ayuntamiento No pagaban el agua Ni la basura Ustedes en el ayuntamiento Tenían una empresa Que cobraba la basura Que se llamaba triple A Esa misma Y tuvieron que quitárselo Pero Pero Sí Esa misma Y cobraba el agua Y tuvieron que quitárselo Tuvieron que quitárselo Y terminó recaudando Más el ayuntamiento Con su propia operación Y su propio personal Bueno Yo te digo sinceramente Creo que es un salto Para atrás Lo que se está dando En algunos aspectos Hablemos con la gente Ahora Que no busque Esa justificación Manuel Doña Baje Que lo queremos Coño Ay pero tú Esta tarde Lo que quieres Que yo me calle la boca Entonces Porque todo eso Lo debería estar diciendo Tú que sabes más Que yo de todo eso Tú quieres que yo No diga nada No, no Manuel sabe Que no es por eso Que no está recogiendo La basura Por incapacidad De hacer ese servicio Por muchísima Baina Pero no es por esa pendeja Que no ha podido cumplir Que no vean con eso Dicen los muchachos aquí Porque el otro Don Llaman Del otro Los muchachos aquí También están algo equivocado Que es que Manuel No esté en capacidad De hacer nada Tú estás rodeado De gente Que vive allá En esa zona Tú lo tienes ahí mismo Ahí está Yoba ¿Verdad? No No ha sido Yoba Los demás compañeros Están aquí Dice Yoba Dice Yoba Que el del sirve menos Que él está En Santo Domingo Oeste Dice Yoba No, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Es el ingeniero Andújar Que está Ay, ese sí Es una estrella Ay, Consuelo No, una estrella Ay, Consuelo Si es una estrella Está apagada todavía Va a haber que ponerle Energía solar Pero Andújar Es una tranca Ahora te digo yo a ti Como ingeniero Sí Como ingeniero Sí El ex-contralor Que tú dices Que es una tranca Era tan tranca Que hubo que cambiar Ambuamente Manuel Jiménez Una estrella Ven acá Ven acá Estos muchachos Cuando yo dije Doña Usted se llevó su taza Usted se llevó su taza ¿Quién? Y el tesorero Porque todos los jefes Tienen una taza Para beber ¿Se llevó su taza? No, no tengo conocimiento Ay, yo tampoco Que si se llevó su taza De bebé café Contralor O se la dejó Pero ellos La tesorería Está en el mismo edificio Eso no es problema Cambiar de espacio Para Está en el mismo edificio De haciendo Mira cómo fue que hicieron En un plato De ensalada Comen todos A la vez Vámonos con la gente Compañero Que Consuelo 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 cree que hoy es viernes Que me pongo yo Ve, quítese Contralor Que va este Vamos a la calle Que Consuelo cree que hoy es viernes Y nosotros vinimos a trabajar Mira Raquel Peña Esto es importantísimo Aclara Que no es necesario Hacer cita Para recibir la segunda vacuna No Porque se la fijan En el documento Pero para que la gente Lo oiga Dice Doña Raquel La vice Aclara No es necesario Hacer cita Para recibir La segunda dosis De la vacuna Del COVID Así es Todos los que nos pusimos En la primera Tienen fecha establecida Ya Podemos ir El 28 le toca a usted Al día que nos toque Sin hacer cita Correcto Ok Ok Hoy comenzó A vacunarse la policía No vi a César Cabrera Vacunándose Vamos a comenzar Con el público Comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 Desde el interior Sin cargos 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Tenemos al aire La primera llamada Buenas tardes Doña Consuelo Adelante Buenas tardes Buenas tardes Verán le saludo Un abrazo para todos ¿Cómo estás? Igual Bien, bien Doña Consuelo Vi una acción Esta mañana En el parque Enriquillo Y es que ahí Los asientos Lo han cogido Los haitianos Para atender ropa Atender ropa Y dormir En su habitación En el parque Me mandaron las fotos Para dormir O sea, pantaloncillos Ropa Todo tendido En los bancos De Parque Enriquillo Porque esa es su zona De dormir Lo malo de eso Doña Consuelo Es que al frente Hay un destacamento Y ellos no hacen nada Nada No importa No importa Qué carajo Y qué Así mismo es Es un área De recreación En el parque Enriquillo Me mandaron las fotos Todas las ropas Y todas las vainas El parque Enriquillo Es el que está en la Duarte Porque ellos quieren Aitianizarnos Más de lo que estamos Ahí hay más actividades Para la denuncia Doña Consuelo Gracias Merana Merana Y hay otras actividades También La próxima llamada Buenas Sí Patrón Ey Es de Nueva York Le hablo Ey, cómo está Nueva York Frío, me dijeron ayer Ventoso Muy ventoso Mira, en Santo Domingo Oeste Yo vivo entrando por los corales Y la administración pasada Que yo no era partidario de ella Siempre estaba con el cambio Le entregaron un multiuso A esta administración En más de un 60% Y ahí no se ha ido a poner Ni un clave Manolo Jiménez No solamente es basura Es que no se está El ayuntamiento Santo Domingo Oeste Deberían de cerrarlo Deberían de cerrarlo No es porque Se enteró cobran Mira, un multiuso Que lo usa todo el mundo ahí Y eso está abandonado Que se lo entregó El cañero Que yo no soy simpatizante De el cañero En más de un 60% Y a la fecha de hoy Por ahí no ha pasado nada Bueno, él dijo hoy Porque no ha podido cumplir Algunos de los compromisos Que hizo durante la campaña La tercerización De los servicios El multi, hombre Y tú vuelve y lo repite Para darle razón a él Ángel Tú lo estás repitiendo Para que la gente entienda Que es eso No es eso Que le ha quedado grande El cargo Le ha quedado grande La próxima llamada Nueva York Gracias Hasta vaina Hasta atacó A todo el mundo Le voy a mandar Le voy a mandar El video De la explicación Que da el alcalde Para este tollo Está al aire Y tú sabes que lo adoro Yo lo sé Pero no puede ser así Yo creo en Manuel Jiménez La tercerización Bueno, sigue creyendo Yo ahí te digo lo que tú crees Aló Si estamos felices Y contentos Con Carlos Guzmán Para allá yo no te soporto No te soporto Sinceramente No te soporto Sí No te soporto Dale un chance, hija Aló Dígame Mire, doña José Mi nombre es Candio El lunes pasado El día 15 Un señor llamado Joel Sobrille De San José de la Mata En Bananá Un bolso Y te lo hice Bananá Mató A mi prima Hola Le dio un balazo En la frente Y después le dio Un corazón Entonces ese señor Hace cuatro días Que mató a mi prima Y todavía anda paseándose Por allá No, 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 patrón No diga que anda paseándose Ese señor está metido En una loma escondido Hoy la Fiscalía de Santiago Dispuso que una unidad canina Le caiga atrás Porque en la zona que él está Es inaccesible Pero oiga, escuche Pero tú me dices Que se está paseando Tú lo has visto paseando Sí, pero oiga Si tiene una loma No lo pueden agarrar Es escondido No hay forma de agarrarlo, doña Porque el tipo se subió a la loma No, porque La manacla Para allá arriba Pero espérate Porque ustedes creen Que anda paseándose Él es gallero Vamos a explicarle Él es gallero Anoche Anoche Ahí lo vieron Frente a la casa De mi hermano Que mi hermano es ciego No vidente El papá de la niña Ella se llama Jenny Se llama ella Entonces Ahí lo vieron anoche O sea que no anda por la loma Eso es lo que dicen Allá en el pueblo Pero eso es mentira No, lo dicen en el pueblo No, lo dijo el ministerio público Dígale usted ahora Dónde estaba él Anoche donde lo vieron Dígale que la policía lo oí Estaba frente Frente a mi casa Porque tuvo un niño Con mi prima Entonces Es lo que anda buscando Un niño Usted sabe Para llevárselo Entonces Este Nosotros le damos Un Vamos a hacer Un llamado A la policía El jefe de la policía Llámalo Para que me agarren Ese delincuente Porque mire Ese señor Está En la ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿En qué zona? En Bananado En Bananado En San José de la Mata Está él En San José de la Mata En Bananado Está Ese delincuente Asesino Lo tienen ubicado A la policía Que él puede decir Que está huyendo Por la loma Pero Lo más probable Es que esté buscando El niño de él En la zona Sí Porque mire Doña Consuelo Está bien Armado Anda con una Con una mano 44 Cuídense Cuídense La familia Exactamente Por eso Que estamos haciendo Esta denuncia Por aquí Pero le informo Amigo Le informo Le informo Que lo tienen Ubicado En la montaña En que fue A esconderse Que una unidad Especial De la policía Ah no Dotada Escúchame Consuelo Dotada De un equipo Canino Está en este momento Rastreándolo Le informo Le informo Cualquier cosa Nos llama Usted oye Sí está bien Doña Consuelo Gracias Doña Consuelo Gracias Estamos que ya Están los ciegos Ven Buenas Asesino Buenas tardes Señor Un crimen Feo Doña Ese Este hombre El diablo Me tiene harta Ese fue un crimen Muy feo Buenas tardes Desde la seta Te estoy repartiendo Te llevaba Todas las mochilas Que me daban a mí Que me la daba Johnny John Allá Para repartirlas Y te las daba a ti Para que las repartieran El malo de Johnny John Toda la vida Te he dicho Lo que me dieron Momentico Que tú vengas A hablar Todos los disparates Que hablo Me tienes harta Es verdad Lo digo sinceramente Zeneida No me llames No me llames Buenas tardes Buenas tardes Patrón Buenas tardes Doña Consuelo Y a todos Los que nos escuchan Patrón Yo estoy llamando A ver si Si usted Puede interceder Por nosotros Los que Estamos incursionando O sea Tenemos una pequeña empresa Y le hemos hecho Suplidoras del Estado Y todo Y hemos gastado Muchísimo dinero Pero al final Patrón No podemos Ofertar Porque ponen Unos requisitos Que nadie Lo va a cumplir Si es nuevo ¿De qué es la empresa Primero? Está bien ¿De qué es la empresa? Para suplir Materiales de oficina Material gastable Y eso Entonces Usted va A toda la publicación Y le ponen Que tienen que mandar Una lista De empresas A la que ya Se le ha suplido Antes El mismo artículo Otros piden Hasta catálogo De los artículos Que se le van a mandar Pero tú lo hacías Antes en el gobierno De Danilo Vamos a hablar claro Perdón Tú tenías Empresita antes En el gobierno De Danilo No, no La creamos ahora Fue Mire patrón Usted tiene No era para saber Si tú tenías Ya Un manejo Para poder Para que te pongas Pero independientemente De que la haya creado Ahora sea nueva O vieja Patrón El procedimiento Es que usted Tiene que estar atento A la apertura De la licitación Y cuando se llame A la licitación Usted Como oferente Entonces Tener la documentación Correspondiente Que no tiene experiencia Ángel Sí, pero para suplir Para suplir No es necesario ¿A dónde usted Aferteó antes? Bueno, yo no he ofertado A ningún lado No, pero eso no Usted entra ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, pero Yo le puedo citar Las instituciones Donde yo he entrado A ver Las ofertas O sea Lo que está Es tu oferta Vamos a ver Díganla Por ejemplo El CIUBEN El Ministerio de Hacienda La TCS Le piden requisitos Que solamente lo cumplen Los que ya le están vendiendo Sí, tiene que entender Una situación Con ese tipo de entidades CIUBEN DOPRIL Tienen un mecanismo De manejo Como entidad privada Porque No son solamente Entidades públicas Sino que son autónomas ¿Entiendes? Que es distinto No sé por qué tú mencionas Incluye ahí Hacienda Porque Hacienda Tiene que tener Un manejo Distinto Porque Hacienda No puede poner Ese tipo de condiciones Eso es una buena Explicación O sea Si es una institución Autónoma O algo así Es más complicado Pero si es Un ministerio Puede que tenga Porque algún día Tiene que comenzar A suplir Si va a ser suplidor Si no va a caer Un círculo vicioso De que usted Es mejor que busque Otra empresa Mira patrón Yo voy a Mira Que se dedique a otra cosa Porque jamás En la vida Tú tienes acceso Tienes acceso A la buena amiga Gianilda Vázquez No Porque a Gianilda Hay que ponerla En conocimiento De esas denuncias Que usted está haciendo Mándemela Escriba Háganosla llegar Aquí a Sol Háganosla llegar Como tú te llames Háganosla llegar Aquí a Sol Que yo le voy a Servir Yo le voy a servir De pie de amigo Para llegarle A Gianilda Vázquez ¿Qué es Gianilda? ¿Eh? ¿Qué es Gianilda? Gianilda Vázquez Es ministra Sin cartera En enlace Con el sector Pyme De la República Dominicana Todos estos pasos Soluciones Ayuda Que han estado Eso sí hay que aplaudir ¿Qué es Gianilda? No, contactado No te habíamos saludado Dios te bendiga Esa es una tranca La voy a invitar A su programa Doña Ella estuvo con nosotros La semana pasada Para que usted vea Por dónde anda esa vaina ¿Hacia dónde ha llevado Gianilda Esa función que le han asignado Sin cartera Pero con cartera Vamos a la pausa Muy bien No, eso es una tranca Señores Antes de ir Antes de ir Un segundo Julito Jacín 34 años de la revista De revista 110 A Machi A Cristino Comenzando por ti Por supuesto A Machi Y a Cristino Y a mí Que también trabajé contigo Y me ayudaste a formarme En esta vaina Dios te bendiga Julito Y ahora Michelle Que ha seguido tus pasos Julito Gracias Por ti Entre yo En la comunicación Está ahí también Nuestro buen amigo Doña En ese equipo Se ha sumado Andrés Terrero Estaba también El que es ahora Director de la Cenaza El doctor Jacín Y está Dari Terrero Que también está ahí pegado Sí señor A Julito Dios te bendiga Maestro Vámonos Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria